Estamos en el último bloque ya de Feria Americana, en la última parte, 40 minutos finales, casi un tiempo. Nos queda, les cuento que la mayoría de las actividades deportivas que involucraban a los jilenses fueron suspendidas, las que se disputaban en el parque municipal, debido a la condición de las canchas. Frontón, a ver operador, usted que sabe, no se juega también, suspendido frontón, primera división y juveniles por lo menos, infantiles no sabemos todavía. Lo que sí vamos a tener es automovilismo, el TC Regional va a estar compitiendo en el Autódromo de Buenos Aires, en la Catedral del Automovilismo, donde Agustín Guillet y Nelson Costanzo van a representar a San Andrés de Giles. Tenemos un ratito más de programa, ahora vamos a entrevistar a Marcelo Otrati, que está ya con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Dos cosas antes de empezar. Haga usted el programa, sí, diga todo lo que quiera. Después me preguntan lo que quiera. Con razón se calienta y tilanche. Primero te quiero decir lo siguiente, quiero felicitar al musicalizador del programa, porque la música es muy buena. Aileen, ¿no? Felicitaciones, Aileen, bárbara. Segunda, no me gusta que me hagan entrevistas. Pero bueno, así pasó, Marcelo Tragatti, por la feria americana. Gracias, Marcelo. Nada, fue un placer. Es lo que no pasa. No, no, bueno, te digo, te cuento. No, gracias por venir, en serio. Bueno, ¿de qué querés hablar? Ya arranca así, chau, viste. Haciendo las preguntas a él, cuando es al revés en este caso. Es al revés. Bueno, como sea. A ver, no es feo el periodista, no está acostumbrada que le hagan preguntas. A mí me encanta. ¿Que te hagan preguntas? A mí me encanta compartir un rato con periodistas. Ah, sí, obvio, eso sí está bueno. Está bueno, bueno, varias veces lo hemos hecho en el mundo. Sí, mil veces, claro que sí. Y siempre es un buen motivo para charlar de varias cosas y cosas que generalmente uno no cuenta. Obvio. Pero bueno, para aquellos que no conocen, Marcelo Tragatti es el creador, fundador, director de Noticias Jirense. Siete años ya. Siete años, primer portal oficial de Noticias en Internet. Sí, la verdad que sí. Siete años, parece mentira. Impresionante. ¿Tuvo su salida en formato papel? También, sí, ocho o nueve meses. Linda experiencia. Yo la compraba. Sí, pero y yo la hacía, yo todo solo, ustedes son muchos. Por eso dejó de salir, porque me pudréis en un momento, ¿no? Claro, sí. Nosotros sabemos lo que es hacer un diario, ¿no? Totalmente. Lo que es un cierre, lo que es... Es un tema, bueno. Es un tema bárbaro. Y en FM Mundo con Germán Interlán. Estaba loco yo. ¿Con quién? Con Germán Interlán. No lo conozco. ¿Cuánto hace que está en esa radio? Eh, a ver. Primero, dejame decir que me emociona estar en este lugar porque en este estudio yo empecé a hacer radio hace muchos años. Pero no le pregunté sobre eso. Segundo, no, me pregunté sobre eso. No, está bien. ¿Cuánto hace que estoy con Interlán? Bueno, yo empecé acá, no con Interlán, pero después sí tuve muchos años, como cinco, más o menos. Ustedes hacían un programa los sábados acá. La Quinta Pata del Gato. Ahí está, ¿ves? Ariel Pugeli, Germán Interlán, Carlos Ragoni y yo. Ahí lo conocí, Interlán. Después me peleé con Interlán como diez años o más sin hablarnos, odiarnos. Y después de un día... Se dio. Se dio. Y volviste. Y empecé a hacer... A ver, tuve como esos diez años no hice periodismo. Después cuando volví, estuve viviendo, no viviendo, sino trabajando en Buenos Aires. Y cuando volví, empecé a hacer, a escribir un blog que se llamaba Ciudad Rural, que escribía los domingos. Y me mandaba por mail, tenía un mailing no sé cuánto, ¿viste? Y que me dio algunas satisfacciones, ahora te voy a contar cuál. Y después empecé a hacer micros en el programa de Germán, en reseña. Y después... ¿Te quedaste? Sí, empecé a trabajar ahí. Vos laburaste una imprenta en Capital, ¿no? Mi papá te dio una imprenta. O sea que el oficio ligado a los míos de comunicación y demás estaba de chico. De chico. Me crié mamando y oliendo a tinta y a papel. Es un oficio bárbaro. Mi viejo era tipógrafo. Un oficio que ya no existe más. Claro. Mi viejo agarraba... ¿Cómo va este pelico? El tipógrafo agarraba lo que se iba al yablón y ponía letrita por letrita. Al revés. Todo el texto que tenía que imprimir. Una cosa... Sí. Loco, ¿viste? Un artesano. Totalmente, sí, sí. Yo laburé con Leo Lobo. Le mando un saludo si está escuchando. Y a mí... Bueno, me tocaba la parte de la computadora. Como siempre digo, el día que sea buen asado en computadora voy a ganar algún premio, ¿no? Pero me gusta meter mano en la mecánica y demás. Y verlo a Leo laburar es oficio que él todavía tiene que tener el destornillador, la llave 10 y estar ajustando. Y tiene mucho de mecánica. Sí, mucho. Un laburó bárbaro. La tinta como te sale, que la temperatura que le tiramos un poco más a ojo. Ahí no es 2 más 2 en una imprenta, no es 4. Hoy está más tecnificado, obviamente. Pero igual se usa, ¿eh? Sí, se usa la E del Verde y se usa en la... 2 más 2 no es 4. Sí, sí. ¿Qué me contaba del mail de... De Ciudad Rural tenía, tuve dos buenas notas que hice que me gustaron. Una, la primera que hice con los vecinos del barrio de Estación, hoy habitantes del esfuerzo. Sí. Fue una experiencia entrar a esas casillas y ver cómo vivía esa gente y contar lo que les pasaba. Y otra que se llamó Tumba de la Gloria, que alguien me dijo en un bar que acá en Giles había desaparecidos enterrados y yo me puse a investigar y di con la gente del servicio de antropología forense. Y un día lo llamé y hablé con el jefe y el tipo me mandó un informe muy completo del trabajo que habían hecho acá. Acá hubo 4 personas enterradas. ¿Cómo es el caso? A ver. Hubo 4 cadáveres desaparecidos que fueron enterrados en el cementerio municipal. Primero en un nicho, el nicho 65, no me voy a olvidar. Ahí ni bien entrás ahí arriba. Y después los llevaron a una tumba, creo que era 15, no me acuerdo el número, en la parte allá del fondo, ¿no? Y a través de publicaciones de la época había un relato de un enfrentamiento armado en el camino de Rosada donde encuentran a 3 personas acribilladas e incineradas que se decían que eran terroristas. Bueno, andás a ver cómo fue, aparecieron acá en el cementerio. Y estaban los libros, están en el libro del cementerio, en la entrada de 3NN. Y escribimos toda una historia sobre eso, ¿no? A través de la información que me dio. Pero lo más lindo fue, unos años después, dos años después, me llama una chica, Paola Garello, que vive en Zárate. Acá nomás. Sí. Y me dijo que habían encontrado a su papá y que era uno de los desaparecidos que estaban enterrados en Giles. Terrible. ¿Vos te emocionás? Sí, la verdad que me emocioné. Ella me dijo que había leído, no sé cómo, le había llevado el blog y que habló con la gente del servicio de antropología y bueno, empezaron a investigar y resultó que una de las muestras que tenían era la de su viejo. Un dirigente sindical de la fábrica que había en Zárate, no me acuerdo cuál era. Bueno, siempre se caracterizó Zárate por tener esta espujanza en términos laborales y de industrias. Recién mencionabas algo de cómo nacen esas notas. Por ahí es la primera vez que entrevistamos a un periodista y que lo tenemos en la mesa, hablamos con Tato Aguilera la semana pasada y nos gusta conocer, a ver, el detrás de escena, cuáles son esas cosas que generalmente la gente no ve cuando lee tu nota. Y a mí me pasa en particular que una fuente de inspiración para escribir una nota justamente es cuando uno llega a algún lugar X y porque ya saben que te dedicas a esto, la gente te dice, che, ¿por qué no escribís sobre tal cosa? Y muchas veces son la mayoría de nuestras notas esas. ¿Qué te pasa a vos en Giles? ¿Dónde está la fuente de inspiración que te permite, dale, vamos por tal tema? O en este caso, como me contabas, lo que había ocurrido. Yo creo que son dos caminos. Uno es lo cotidiano, lo que pasa todos los días, que a veces no pasa mucho y lo sufrimos. Es cierto. Nos hablamos por Facebook. Claro. Y lo otro es de lo que no se habla, que a mí me gusta mucho ponerme en eso. Por ejemplo, para referenciarlo, esta semana se habló mucho del caso de San Alberto. Exacto. Y yo estoy medio en contra de eso porque me parece a mí que es como darle mucha más publicidad a la que tiene el tipo. El tipo se va a ser beneficiado. En cambio hay cosas de las que no se hablan, como la pobreza que hay en Giles. Hay ocho o nueve merenderos en San Andrés de Giles. Hay chicos, merenderos que van 20, 25 pibis a tomar la leche. Madres que necesitan mandar a los pibis al merendero porque antes trabajaban en casas de familia, de maestras, que hoy al ver no tener aumentado su salario, han prescindido ese servicio. Entonces, cuando la clase media se resiente, la que está más abajo es la que más sufre. Hay cosas que no se hablan. Giles es así, es muy particular. A 20 cuadras de acá hay mucha pobreza y hay gente que ni se integra de eso. Ni le interesa tampoco. Claro, a eso iba capaz que no le interesa. Y a mí me gusta visibilizar eso, ¿no? Me gusta. Periodismo de hoy. Y otro, la ideología. Una vez se lo dije a Sofía, yo no consigo el periodismo sin ideología. Bueno, mirá, lo tenía anotado. ¿Lo ve? Ahí está. ¿Cómo es eso? Porque, ¿viste? Muchas veces te dicen, che, pero vos opinabas tal cosa. Y sí, nosotros votamos también. Vamos a las urnas, andamos. Somos objetos como todos, no es que votamos al periodismo. ¿Usted cómo lo ve eso? Lo veo como algo que tiene que ser normal. Debe ser una cosa, ni siquiera discutirla. Pero hay mucho que se dice, no, nosotros somos justos, objetivos. Claro. Eso existe la objetividad. Se sigue hablando de la objetividad como un valor. Eso es una palabra mentira más grande. La objetividad, ¿dónde está la objetividad? ¿Cuál es la del dueño del medio, la objetividad? Ayer leí una nota de Clarín que decía, insisten en acusar a Rivas, qué sé yo. Y yo le decía, mirá, por ahí el periodista escribió la nota, pero el que decía el titular es el jefe de redacción. Y capaz que el tipo no quería poner eso. Y el titular, que es lo que hablábamos el año pasado con Hugo Asch, que es un muchacho que tiene... La publicamos en infusión. Claro. Escribe en perfil. Hoy hay lectores de titulares nada más. Vos leés, qué sé yo, Gonzalo y Fran, chocó en la esquina. Y capaz que no fue así, capaz que la nota dice otra cosa. Y capaz que el título vuela y te encontraste en el interés con otra cosa. Y muchas veces los titulares, muchas veces son puestos a propósito para direccionar la opinión pública. ¿Calidad o inmediatez, entonces, en ese caso? Porque también no... No, tiene que ser un complemento para mí. Ah. No, no, no. Va a hablar de qué, de la primicia, de la... ¿Y hay un tema con eso? No, a mí me interesa la primicia, en absoluto. Entonces no vive el periodista de la primicia. Para nada. El periodista vive de su credibilidad. Nada más. Todo lo que tenés es tu credibilidad. La gente te cree o no. Después, si lo dijiste primero, lo dijiste segundo... Ya está. Ya está. ¿Qué me importa a mí? Yo no tengo... A ver, yo... Todos saben que yo soy peronista, que me gusta Cristina, que no me gusta Macri. ¿Y cuál es el problema? Pero, sin embargo, a mí nadie me niega una nota. Yo hablo con los de Cambiemos, con los del PRO, con los radicales. Está todo bien, ¿no? Nunca me dijeron, no. Salvo algunos casos puntuales que he tenido algún problemita. Sí. Hay que verlo con fe, ¿no? ¿Eh? Hay que tomárselo con fe. No, pero yo... ¿Con quién no tuve problema? Una vez me censuró que no la nota a mí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que lo censuró? ¿Qué le hizo? No, quiso que estuviera yo en la entrevista. Ah, dijo a Trati no lo cindó en la mesa. Sí, no lo cindó en la mesa. ¿Y el dueño del medio qué hizo? Le dijo, ¿vos qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? No, primero hasta la nota, después yo. Ah, muy bien. Entonces fue usted, no fue el dueño del medio que le dijo eso. Sí, pero estaba ahí presente yo, ¿no? Ah, pero no pudo preguntar. ¿Quién era la selección? Le digo, ¿te gustó la nota? ¿Te trataron bien? Le digo. ¿Le dijiste? ¿Y qué te dijo? Que tenga suerte el domingo. Sí, campeón, te dijo. Sí, campeón. Pero todo bien con Giones. Sí, sí. Sí, no pasa nada. Y ahora, a propósito que Gonzalo te preguntaba, bueno, la reacción del dueño del medio, ¿cómo ves el periodismo local actualmente? Lo veo bien, muy bien. Con nuevas propuestas como la de ustedes, como InfoCiudad, como este programa. Y lo veo renovándose. Tenía un poco de, yo de, no de miedo, sino de prurito, de que me parecía que estaba un poco atrasado en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que todos, en todos lados hay cosas nuevas, se están saliendo cosas nuevas, nuevas formas de hacer. Hablamos de la radio, hablemos del periodismo, hay mucho audiovisual. Sí, la tecnología. Hoy con tu Facebook, bueno, yo te miro, no te escucho más, sintonizando la radio, pero a la mañana, mientras actualizo InfoCiudad, te miro por Facebook. Esa es una gran cosa. ¿Sabés qué da? Una gran interacción con los oyentes, ¿no? Es divino cuando ven que te saludan por ahí, que te estoy viendo, te mandan saludos. Es una cosa novedosa para mí, ¿no? A veces me da... ¿Viste cómo es esto? Si vos te ponés a pensar, ¿cuántos te están escuchando? A lo mejor no decís nada, ¿viste? A mí me decís, mirá, hoy Marcelo están escuchando 20.000 personas. Y capaz que digo, uuuh, o empiezo a pensar lo que digo, ¿viste? Claro. Claro, te inhibe. No que te inhibe, dejad no pensar. ¿Viste? ¿No te pasa que traés invitados acá? Y yo, no, a mí me da vergüenza hablar por radio. ¿Y vos qué sabés cuánto te están escuchando? Claro. Hacés cuenta que nadie está escuchando, y punto. Es mejor. Marcelo, ¿cuál crees que es el impacto mediático local para la política, para las decisiones políticas? ¿Hay un impacto de los medios? ¿Hay una presión? ¿En la opinión pública? No, no, no. Si, de alguna manera, si el sector político actual, por ejemplo el municipio, ¿está pendiente para vos de lo que se dice en los medios? Sí, todo está pendiente de todo. ¿Se gobierna a partir de lo que se escucha en la radio, o de lo que se lee en un diario? Te voy a contar una anécdota muy divertida. Yo estaba acá trabajando en la quinta pata del gato, y en Giles había una barredora. ¿Que hacía un quilombo? Terrible. Yo vivía en la calle Chacabuco, y dormía en una ventana contra la calle, ¿no? Y todos los días, a las 5 de la mañana, pasaba la barredora y me despertaba. Y un día vine acá, y me está llamando Intilán, yo lo veo porque... ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Por Dios! Un día vine acá, y dije todo contra la barredora. Yo hacía cartelería, hacía peloteados. A la semana siguiente me llamaban, me la cienvene, un sábado a la 1 de la tarde. ¡Más raro! Vos de la oficina me dicen, vos haces carteles, tengo que hacer carteles para la calle. Hay uno que anda hablando mal de la barredora. Imaginate vos qué impacto que tiene, ¿no? Sí, yo creo que sí, que escuchan todo. No sé si me gobiernan en relación a eso, pero que escuchan todo, sí. Y ahora, yo te reformo la pregunta de Sofía. Y la comunidad, ¿cuánto toma en serio lo que dicen los medios de comunicación? Mucho. Y sobre todo, ¿de quién lo dicen? Hay tipos que son absolutamente creíbles, como Germán, por ejemplo. Germán es un tipo que tiene 30 años haciendo esto, entonces, si él dice una cosa, es muy probable que la gente lo crea, ¿no? Sí, él pega un grito y logra cosas grossas. Bueno, lo que pasó con el último caso vinculado con el hospital, ¿no? Y un lío importante, que no se le cubrió un tratamiento a un vivito. Eso fue, sí, el chiquito. Fue terrible, ¿no? Fue terrible, sí. 50 lucas en un ratito, bueno, después con el robo a la iglesia. También. Bueno, eso tiene que ver con el laburo que tiene hace tantos años, y bueno, que la gente lo conoce y confía, ¿no? Confía mucho en él, y está bien. Bueno, Marcelo, tomándome un poco de la pregunta de Agustín en relación al periodismo local, más que nada, ¿no? ¿Vos qué desafíos y avances creés que todavía nos quedan por afrontar? ¿Qué se nos viene? ¿En periodismo? Sí. Y va a haber un cambio tecnológico muy grande, ya lo está viendo. Hoy, te lo dicen los que venden internet, mucha gente escucha radio por esto, por el teléfono. Hay un cambio que tiene que ver con lo generacional. Los chicos de menos de 20 años, 21, 22 años, no miran televisión, miran YouTube, usan YouTube. Por eso YouTube es una herramienta muy importante. Yo no miro tele. Miro dos o tres canales de noticias. En realidad uno, porque hay dos que no miro hace años. Y después miro Netflix, qué sé yo. Netflix es como una droga, ¿viste? No parás de ver series todo el tiempo y te bombardean con una mejor que la otra y no te importa lo que pasa. Yo no miro Tinelli, no miro, qué sé yo, no miro esas cosas. Y la pasé, aparte, un defecto personal, consumo mucho el periodismo, ¿no? Leo mucho el periodismo. Que cosa que está mal, pues debería leer de todo. Claro. Yo le digo, por ejemplo, personajes así de la actualidad, capaz que no los conoce. Sí, por supuesto que los conozco. A ver, decime. Loan. No, pero eso es un personaje. ¿Quién es Loan? 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 Uno que salía con la hija de Canigia. Yo pensé que quizás era alguien que había hecho algún avance en cuanto a la cura del cáncer. Un docente. No, no. No, tiene que ser Loan el personaje. Ah, sos Cholulo, el franito. Sí. ¿Quién más? Decime quién más. ¿Quién más hizo Loan? Kate Rodríguez. Kate Rodríguez, me encanta. Estoy viendo La Reina del Sur, que es la serie que tiene. Y vi la que hizo Hala Nueva, que se llama Ingobernable. Es una artista mexicana. Acá está sonando Loan. Escucha. Esto suena pero rápido, ¿vio? Mire, ¿eh? Ahí está, Loan. Yo retiro todo lo que he dicho que dije en musical. Ah, no, verás vos, perdón. Bien, la verdad que es una linda charla que estamos teniendo con Marcelo Tradati, hablando justamente sobre la profesión, sobre lo que es hacer periodismo en San Andrés de Giles. Y acá va la diferenciación. Hacer periodismo en San Andrés de Giles, ¿es diferente hacer periodismo en una gran ciudad, en un lugar donde tal vez no nos conocemos todos? ¿Cómo es hacer periodismo en Giles? Yo creo que debe ser más, yo nunca hice en una gran ciudad, no lo puedo decir, pero debe ser más difícil. ¿Acá? Acá, sí. Sí, la exposición es mucho más grande, ¿no? Bueno, a ustedes pasó con San Alberto, estaban hablando en la radio, hubo publicado una nota y se apareció... Está bien, pero no lo veo mal. Bueno, pero en un medio nacional, no sé, no te conocen, no, sí, no, no. Alguien me dijo una vez a mí que en los medios nacionales de San Isidro para allá no les importa nada, nada les importa, no les importa nada, o sea, no, se consume mucho lo que es la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y lo que pasa afuera, por eso vos ves que a veces cuando pasan cosas acá, cometen errores de rafales, ¿viste? Es decir, en la Ruta 9, San Andrés de Giles, ¿viste? Cosas así. Sí, sí, cosas que son muy locas. En cuanto a la ética periodística, Marcelo, ¿crees que cambia? Viene a colación de esta pregunta, ¿no? Hay que tener cierta delicadeza en un pueblo como Giles, en una ciudad, que en otras ciudades, digamos. Sí, la ética es una cuestión personal de cada uno, pero hay que tener cuidado. A ver, tenés que tener claro que siempre a alguien no le va a gustar lo que vos decís. Claro, de acuerdo. Es imposible agradar a todo el mundo. Hay gente que te... A mí me dicen, por ejemplo, che, me encanta lo que decís, me encanta. Y otros que no, ¿viste? Claro. Y que no me lo dicen y por ahí yo me entero. Pero está bien, es normal, ¿no? Claro. Yo particularmente no me gusta mucho que me digan nada. Una vez me pasó en un lugar que se paró alguien y me dijo, vos sos fulano de tal, sí, vos decís en la radio lo que yo quiero decir. Eso fue fuerte para mí, ¿viste? Porque yo no lo hago en ese sentido. Yo no digo las cosas que digo para representar a nadie. Las digo porque las digo yo, son lo que me sale a mí, qué sé yo. ¿Sentís que a veces se le da más atribución a la labor de un periodista que no dice las cosas o por qué no habla de esto que de una autoridad que por ahí no cumple con lo que tiene que hacer, que es su deber? Te pongo un caso puntual. ¿Por qué no hablan de las tolvas que circulan en Giles? Pero nadie va a hacer una denuncia. Ahí tenés un problema porque hay que ser sincero también, ¿no? Nosotros vivimos de la publicidad. Entonces hay cosas de las que podés hablar, otras de las que podés hablar de una manera y otras de las que no podés hablar. Y no me da vergüenza decirlo eso, ¿eh? Para nada. Más allá que yo tenga un punto de vista y que opine, yo a mí no me gustan las tolvas, me parece que el problema no son las tolvas sino quien no controla. Claro, bueno, a eso iba. Que por ahí se le otorga una cierta responsabilidad. Lo mismo en el gobierno municipal. O sea, son gente que aporta mucho dinero en impuestos y qué sé yo. Entonces por ahí se le hace muy difícil controlarlos, o no se los quiere controlar, como con las fumigaciones. Hoy hubo todo un desarrollo del tema agroquímicos en San Andrés de Giles. ¿Por qué? Porque a uno se le ocurrió fumigar en una escuela a las 12 del mediodía cuando estaban los pibes. Si no lo hubiera pasado eso, si la maestra no hubiera dicho nada, no hubiéramos hablado nunca de eso. Seguiría todo como está. La última, para ya ir cerrando esta entrevista interesante, le mando un saludo a José Romero que está escuchando en la radio. Un abrazo, José. La música, ¿eh? Sí, pero me prometió hace rato que iba a venir a tocar acá y Naranja, Naranja Fanta. ¿Qué, una guitarra? ¿Le toco algo? Yo no había problema. Claro, usted es músico también. Podría venir a tocar con su hijo un día. Hagamos un cierre musical. La guitarra de Marcelo es en Chifalagua, Agustín. Le hice notas en este último tiempo a varios periodistas, de Giles. Y siempre la última pregunta es, ¿hay un personaje? No, no, escuche esto. ¿Hay un personaje o no a la hora de hacer periodismo? Le cuento algunas respuestas. Intilangelo me dijo que no. De Paula me dijo que sí. ¿Qué es un personaje? No entiendo. Y, por ejemplo, usted cuando va y se sienta delante de un micrófono, a arrancar su mañana, a decir ciertas cosas, siempre es fiel a lo que piensa y está al 100% seguro, o a veces juega a meterse en un personaje para captar adeptos, para ser más simpático, para ser más llevadero en programa. Te las separan dos cosas. Primero, cuando yo hago periodismo, hago periodismo y lo que yo digo es lo que yo pienso y lo defiendo sin ofender al otro. A la mañana yo leo los titulares de los diarios y los leo y los explico, y los explico como yo los veo. Y después cuando viene la parte de la conducción, ahí sí hay personajes. La pelea con Intilangelo muchas veces son personajes, los peleamos a propósito, porque a la gente le gusta, y vos le das a la gente lo que a la gente le gusta. Y a veces sí haces un personaje. Muchas veces... Hay veces que vos vas a la radio. Y estás hecho mierda, porque tenés problemas personales en tu vida, y no tenés ganas de sentarte en un micrófono y hablar, pero cuando se prende la lucecita... Tenés que arrancar. Tenés que arrancar y ser esa persona que ese día no sos. Así que a veces hay personajes y a veces no. Gracias, Marcelo. Un gusto. Fue una cagada la nota. ¿Qué va a ser? La hacemos de vuelta, si querés. No, ni un pedo. Le hacés acordar a Marcelo Castaño, que hacemos nota en la tele, y la tarjeta de memoria se... Se cayó. Hay que hacerla de nuevo. ¿Sabés por qué le dije esto recién? ¿Por qué? Para que vean que el malo de la película se entira en Chiron. Le dije casi que lo insulté, y el chavo me dice, no, vamos a hacerla de nuevo. Entonces, con este simple ejercicio, nos descubrimos que en realidad el problema no es usted, Marcelo. Gracias. No soy yo, no. Gracias. Gracias.